¡Aquí comienza Ceneices del Oeste! El programa que te trae toda la información, análisis de partidos, entrevistas y mucho más sobre el mundo Boca. Escuchanos por la Radio Pública del Oeste. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, 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 y dale Boca, Boca, Boca. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, 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 y dale Boca. Hola, hola, ¿cómo les va? Que tengan todos ustedes una muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Ceneices del Oeste para informarse de todo lo que pasa en el mundo Boca, para escuchar buenas entrevistas, para estar atento a lo que es la radio pública del Oeste, la FM 89.3 y todo su contenido, así que muy bien, nuevamente muy contento de poder estar acá en el piso de la radio pública para llevarles a todos ustedes lo que es este programa Ceneices del Oeste, que va desde las 21 horas hasta las 22. Bien, dicho todo esto, voy a dar paso a comentar las redes sociales, como siempre en el programa lo suelo hacer, así que para buscarnos, recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Ceneices del Oeste, también pueden buscarnos en el Instagram como arrobaseneicesdel, ahí es en donde subimos toda la información del club atlético Boca Juniors, ahí es en donde comentamos el día a día de la institución, todas las entrevistas que se vengan del programa, ahí también vamos a hacer la subida de información, para que todos ustedes estén atentos, así que bueno, todo eso es lo que implica esta página, ¿no? Bueno, también aparte de Facebook e Instagram, nos pueden encontrar por el canal de YouTube, que ahí pueden buscar todo lo que es las entrevistas, los programas del año pasado, de este año, y si se quedaron con ganas o si quieren repetir el programa, ahora a las 22 horas sale la repetición del mismo por el canal de YouTube de Ceneices del Oeste. También pueden buscar a la filial Movimiento Ceneices y Tuzengó, como en el Facebook, así de esta manera, MXI y Tuzengó, o si no, por el Instagram como arroba movimientos en Tuzengó. Recuerden que también pueden buscar a la Radio Pública del Oeste, la radio que es nuestra casa, en donde ya cumplimos un año de programación, el martes pasado, 8 de marzo, y bueno, así que la pueden encontrar como en el Facebook, la Radio Pública del Oeste, sino también como arroba Radio Pública Oeste en el Instagram. Pueden entrar al www.laradiopublica.com.ar para escuchar todas las radios, para informarse de todo lo que pasa en el municipio de Tuzengó y a nivel nacional. También se pueden bajar la aplicación para su celular, tengan en cuenta eso, y si no, sintonizan, obviamente, la 89.3, y de esta manera pueden escuchar la radio las 24 horas. Bien, quien les habla, Gonzalo González, en la producción y en la conducción del programa, como cada lunes, como bien dije al inicio, de 20 a 21 horas, les voy a estar haciendo la compañía para llevar todo lo que tenga que ver con el mundo boca. Pero hoy, hoy es un día especial. ¿Por qué un día especial? Porque traemos un programa diferente a los que vinimos haciendo desde que arrancó esta segunda temporada de Ceneises del Oeste. ¿A qué me refiero? Hoy vamos a tener una gran nota que la estuvimos subiendo en las redes sociales, una nota que fue grabada hace dos fines de semana atrás. La verdad que algo que me impactó muchísimo poder ir a visitar a este lugar, que seguramente para aquel que nos sigue en las redes sociales ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Nada más y nada menos, estoy hablando de algo tan hermoso como lo fue ir a visitar a este lugar temático de Maradona, lo del Diego, ubicado en Caminito, en Buenos Aires, Argentina. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Un lugar tan hermoso, un lugar lleno de fútbol, un lugar que yo lo bautizo en la nota como la casa de Diego Armando Maradona. Imagínense lo que representa eso, ¿no? Imagínense lo que a uno le llamó la atención estando ahí adentro. Ya desde entrar al lugar que la gente te reciba con una muy buena predisposición, que te traten de excelente manera, poder ver todo alrededor, ¿sí? Desde, estoy hablando, el patio de comida que tienen, desde los lugares donde las personas se pueden acercar a comprar productos de la marca Diego Armando Maradona, hasta ver el mural gigante que está antes de salir, una cosa de locos, que acá en la nota seguramente, cuando ustedes la escuchen, se van a emocionar y les va a agarrar ganas de ir. Por eso, yo hablando con algunas personas durante estos días, que he comentado, bueno, esta situación, que les hice saber, ¿no? Que, a ver, no hace falta ser futbolero para ir a un lugar como estos. Yo creo que Maradona representó y sigue representando a todo lo que es, tanto el pueblo argentino como a nivel internacional y a nivel mundial. Hay historias también que acá en la entrevista vamos a escuchar y llaman la atención, a uno lo emociona. Y lo que más emocionó y lo que más a mí, obviamente, me llamó la atención estando en este lugar, fue que al principio decís, ¡Uh, mirá dónde estoy! Mirá lo que representa este lugar. Con una estatua a escala real, ¿no? De Diego Armando Maradona. Como bien dije recién, con paredes llenas de cuadros, con fotos, con pinturas, con frases de jugadores técnicos que han dicho lo que es Maradona, lo que fue Maradona para ellos. Por eso vuelvo a repetir esto lo que dije recién. No es un lugar solamente para que el futbolero vaya a visitar. Es un lugar para poder ir con la familia, para poder ir a comer algo rico, para sentir la buena predisposición de las personas, sobre todo, también, que acá en la nota sale, poder ir a disfrutar el juego de Diego Armando Maradona que está en el lugar. Entonces yo ahora les voy a dejar con algo para que escuchen, ¿no? Con esta canción nos vamos a una pausa. Después viene la nota. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta que ni los sueños respeta tan lleno va de coraje sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie todo el país con el corriendo va y caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica el paparazzo esa no se explica muerde la lengua de su agua, verás. Parado, 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 parado. El platino para reventar y la champaña que descorchan hoy guardan los corchos para un bote a ser que viene el río de la prela y ya no hay goles que les devolver Maradón, 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 maradón Cuando se caigan a pedazos las paredes de la ciudad Cuando lo quede en el aire más feliz de lo que será, que será Y sigue el pie lo lejos de lo suyo, si vos lo fueras no habría tanto sucio Y basta fíjole por el tobogán, va para arriba agarriendo Y deja fuera alfombra mágica, alfombra va privada mil millones Todo se pincha para la omisión y esperan alguna amiga Maradón, 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 maradón Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad Cuando lo quede en el aire más feliz de lo que será, que será Maradón, 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 maradón Maradón, 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 maradón Maradón, 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 maradón En Churrería Dandá, vas a poder desayunar o merendar De la mejor manera Comprá y probá nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más Además, podés armar un surtido a tu manera Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Ituzengó A metros de la Plaza Atahualpa Podés encontrarnos en Facebook o Instagram Como Churros Anandá Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online Y mandanos tus pedidos al WhatsApp Al 15-2253-2999 O buscános en Pedidos Ya Como Churrería Anandá ¿Querés recargar tus matafuegos? ¿Y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar Te brinda la mejor información en ventas Recargas y accesorios Los mejores presupuestos Sin cargo para tu vehículo Comercio, industria Atención de administraciones Red de incendios Y también de forma personal Comunicate al 15-2517-6577 Matafuegos FM El reino de las cajas Te ofrece productos en fibro fácil Bandeja para desayuno Cajas de té Verduleros Y mucho más Para más información Búscanos en Facebook e Instagram Como el reino de las cajas O comunicate al 15-63-21-91-10 Y pedinos lo que buscas Veromar Una empresa familiar Que tiene como objetivo principal Lograr un producto artesanal De excelentísima calidad y sabor Sabemos que cuando una persona En cualquier lugar del país Abre alguno de nuestros productos Encuentra algo auténtico Fresco y diferente Ya que conseguimos el equilibrio ideal Entre lo artesanal y lo industrial Todo esto No sería posible sin nuestro equipo de trabajo Que día tras día Pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar Te ofrece alfajores de maicena Pepas Escones Galletitas Elaborados de forma artesanal Podés hacer tu pedido Por mayor y menor Podés buscarnos en Instagram Como productos Guión bajo Veromar O comunicate al WhatsApp Al 15-36-60-16-12 Tivet Centro veterinario Estamos ubicado en Avenida Rati 3480 Esquina Cerrito Ituzangó Comunicate al WhatsApp Al 15-4184-8433 O llamanos al 4621-63-98 Estudio de danza Move y Live A cargo de la profesora Georgina González Clases de danza Jazz Pop Reggaeton Profesorados Y seminarios Para más información Buscarnos en Facebook Como Move Live Estudio de danzas O en el Instagram Como Arroba Move Guión bajo And Guión bajo Live O comunicate al 15-58-65-6202 Optica y contactología ¿Qué ves? Realizamos anteojos recetados Reparación de armazón Lentes de contacto Además Tenemos anteojos de sol Y líquidos para lentes de contacto Estamos ubicado en Bransen 2184 Ituzangó Para más información Podés comunicarte al 60-79-8157 O al Whatsapp 15-40-34-2754 Comienza el segundo bloque Seguí escuchando Ceneises del Oeste Por la Radio Pública Estamos presente con Eliana De acá Del Museo De lo del Diego Bueno, la verdad que Primero y principal Felicitarla por el lugar Agradecer también Por la buena predisposición Porque nos abrieron Las puertas Para el programa De Ceneises del Oeste Y la verdad que Es un mundo Hermoso Entrar acá Con fotos del Diego Con frases Que lo describen Lo que fue Maradona Con una estatua La verdad que A escala real Hermosa También en el balcón Y bueno Después Eliana nos va a contar Todo lo que significa esto Muy buenas noches Eliana ¿Cómo le va? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me gustó que les haya gustado El lugar Bienvenidos Bueno, a ver Eliana La primera pregunta Que yo le hago ¿Cómo se creó El museo Lo del Diego? Bueno Primero que esto Es un espacio temático Dedicado Claramente A Diego Armando Maradona El ideólogo De esto Es Fabián Alfonso El Japo Un enfermo De boca Enfermo Maradoniano Él venía Ya con este proyecto Cuando Diego Estaba en vida Lo supo Estaba charlado Pero bueno La circunstancia El lugar Buscar Un lugar acorde Para poder Hacer semejante Obra Digamos Costó un poquito Después pasó lo que pasó Después la pandemia Hasta que bueno Por suerte Encontró Encontró este lugar El cual Como vos Habrás visto Tiene mucho Mucho amor Mucho respeto Mucha pasión Y bueno De a poquito Tratamos De que De que en todo huequito Que vos mires O que camines Lo sientas a él Y sobre todo Se te vengan Miles de recuerdos De él Y esas emociones Nada Todo Todo Que sea De Diego Bien A ver Vos nombraste Maradona Sabía Todo este movimiento ¿Qué fue lo primero Que Que le dijo Al creador Del lugar Sobre Sobre toda Esta cuestión No La idea Le recopó Calculá Que estamos En la boca Cerquita de la cancha Boca Pueblo Es Nada No Le recopó La idea Tengo entendido Que Que afuera Hay un café De él Y le re gustó Imaginate Si hubiese visto Esto Dios Me emociona Emociona Porque Como te decía En cada huequito Tratamos De transmitir Un poco Del cariño Del amor De la pasión De él Y le hubiese Re copado Se hubiese Re copado Mal Yo creo Que le hubiese Gustado Muchísimo Bien A ver Contame Más o menos Porque El lugar Presenta Varios Varios lugares ¿No? Adentro ¿Cada lugar Tiene algún Significado Particular? Si Mirá En el comienzo Bueno Cuando entraste Tenés Todo Obviamente Lo pintoresco Fileteados De él Tenés La tienda Obviamente Con productos Oficiales De Diego Tenés Una bombonera Gigante Tenés Un sector Que es Alucinante Creo Creo Que lo probaste Y si no Ahora cuando Bajamos Vas a jugar Si Ya estoy Todo transpirado Si Vas a Bueno Tenemos el juego Interactivo De él Que tiene Tres sectores Otrero Penales La jugada Magnífica Irrepetible De la mano De Dios Eso me fusiló Te digo Si la verdad Y eso que está al aire Está al aire Eso está muy bueno Bueno Eso es algo Hiper Novedoso La verdad Que la gente Se queda Realmente Asombrado Nos encanta Jugar a nosotros Los nenes Vienen Juegan Nada Eso es Genial Cuarto Interactivo Está abajo Donde Haces estos juegos Después tenés En el entrepiso El sector de gastronomía También Una zona Bastante Divina Porque Desde la visual Tenés Como la vista De un conventillo En caminito Que es lo que Que es esto Donde estamos situados Pero bueno Le sumás El folclore De boca De tener Todos No sé Por ejemplo En las barandas Tenés los sectores De todos los clubes Donde jugó Diego Entonces es como que No es Diego es de todos Y realmente Está caracterizado En un poquito De donde jugó Ver siempre algo Y bueno Después tenés En el entrepiso También Un vidrio gigante Donde vos también Ves a las personas Cuando están En el juego interactivo Jugando Que también está Muy copado Y en el Piso de arriba Tenés los salones Los espacios Temáticos Donde tenés El comienzo Con imágenes Gigantes De cebollitas Su paso por el Sevilla Newells Boca Claramente Napoli Y finaliza Con un sector Grande De la selección Donde vos tenés Ya visualmente Lo que es El río Todo lo que es Afuera Y la estatua Que es Literal Igual Igual a él Piel De pollo Y bueno Después tenés Un sector También Viv Donde Tenés El cuarto De corona Nada Arriba Es como más Tematizado Todo Y también Es un sector De gastronomía Venís A compartir Tomás algo Comes algo Está muy bueno Tenés las banquetas Por ejemplo Que son Las sillas Son literal Las banquetas De la cancha Colores de boca Colores de Argentina Y las mesas También Todo tematizado Con el Diego Todo Absolutamente Bien Vos me Hablas de un Espacio tematizado Recién me acaban De contar Una historia Hace pocos días Cuando arrancaba El torneo Si no mal Recuerdo Vino una peña Acá No Si Vinieron varias peñas Por suerte Peña de Mendoza De Misiones Catamarca Corrientes Santa Fe Córdoba Sobre todo Una muy grande Como Como fue Recibir A todas esas peñas Acá No Divino Divino Primero porque A ver Son todos Hinchas de boca Fanáticos Enfermos Muy respetuosos Sobre todo Está muy bueno Esto de De la primera vez Que vienen Se asombran Y la segunda Que vienen Se siguen asombrando Y eso es lo lindo Todo el tiempo Te das cuenta Que la gente Entra y sale Y vuelve a venir Y vuelve con más gente Con ese sabor De amor Y de Diego Y que boca Es Diego Y boca Es nada Todo para 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 los hinchas Así que nada Cuando vienen las peñas Es fiesta Es justamente Lo que es boca Y lo que es Diego Es fiesta Tal cual Bueno Hablando de fiesta Me contaron Que hay un Y lo vi También Un piso Con fotos de Maradona Todo sobre vidrio Me han contado Una historia Yo dije Bueno Yo le tengo terror A las alturas Digo Por acá no paso Porque ya mirando Para abajo Las locuras De Fabián Claro Ves para abajo Y mirás la parte De abajo del lugar Yo digo Bueno Por acá no paso Si le saco fotos Lo filmo Todo lo demás Pero me contaron Que empezaron a asaltar 30 personas Sobre ese lugar ¿Es así? Si, si, si Mirá Bueno Como te decía Una de las tantas locuras De Fabián Fue poner Este piso Tuve terror Cuando me obligó A caminar A saltar A jugar en círculos Arriba del vidrio Y literal Nada Miedo Imaginate El primer domingo Creo que fue Desde Las Peñas Eran una banda Pero eran una banda Se pusieron a cantar No sé Ponele que estuvieron Cuatro horas Tres horas Y cuarenta Estuvieron cantando Saltando Por todos lados Pero claro Cuando estábamos Trayendo las pizzas Y demás Pa, pa Todos saltando No, no, no Y todos Los que somos de acá Lo primero que decíamos Uh, fiesta Joya Y después No El vidrio Ay, Dios No, no Claramente Se la banca Y claramente Nada Siempre hacen fiesta Con todo Imaginate que Después El otro domingo Pasado También Fue un día De lluvia Y estaba Todo el bar Copado Por peñas Que creo que Jugaban con Vélez Y No, también Yo decía No, entre el día La lluvia El piso No, una locura Una locura hermosa Pero aparte Como vos decís Imaginate que vos estás Abajo Y yo veía Piernas saltando Digo No Y estás acá Y lo mismo Digo Donde me agarro Acá nos vamos todos Pero bueno Viene al estilo cancha Al estilo boca Esto es así ¿No? Sí, tal cual Decís Viene al estilo boca En la entrada Del lugar Es como recrear A una bombonera ¿No? Pareciera Sí, hay un Bueno Creo que sacaron fotos Espero No es una bombonera Gigante 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 Que está en el comienzo Del local Fabi Les dije que es un Enfermo El japo Es un enfermo de boca Y lo primero que hizo Cuando esto Esto ya medianamente Estaba saliéndose De la obra Es montar Tremendo monstruo Azul y oro Hermoso Porque la verdad Que es hermoso Que se ve desde la calle Sin necesidad de entrar Y realmente Lo que la gente Primero ve Cuando ingresa Es la cara de Diego Y la bombonera Y si estás del lado Del juego interactivo Lo que ves es La bombonera Y ahora cuando salgan Tienen el mural Gigante También de Diego Queda hermoso Queda hermoso Es Boca y Diego Ahora vamos a ir A una pequeña Tanda Cuando volvemos Vamos a tener La segunda parte De la nota Junto a Eliana Hablando de este Fantástico lugar Lo del Diego Así que seguí Escuchando la radio Pública Que enseguida Vuelve más Ceneces del Oeste En Churrería Podés armar un surtido A tu manera Estamos ubicados En Balbastro 1795 Esquina Ratti Y Tuzengó A metros De la Plaza Tahualpa Podés encontrarnos En Facebook O Instagram Como Churros Ananda Busca Nuestro menú digital En www.churrosananda.alacarta.online Y mandanos tus pedidos Al Whatsapp Al 15 22 53 29 99 O buscarnos En pedidos ya Como Churrería Ananda ¿Querés recargar Tus matafuegos Y reparar La red de incendios? Matafuegos FM Te puede ayudar Te brinda La mejor información En ventas Recargas Y accesorios Los mejores presupuestos Sin cargo Para tu vehículo Comercio Industria Atención De administraciones Red de incendios Y también De forma personal Comunicate al 15 25 17 65 77 Matafuegos FM El Reino de las Cajas Te ofrece productos En fibro fácil Bandeja para desayuno Cajas de té Verduleros Y mucho más Para más información Búscanos en Facebook E Instagram Como El Reino de las Cajas O comunicate al 15 63 21 91 10 Y pedinos Lo que buscas Veromar Una empresa familiar Que tiene como objetivo principal Lograr un producto artesanal De excelentísima calidad Y sabor Sabemos que cuando una persona En cualquier lugar del país Abre alguno de nuestros productos Encuentra algo auténtico Fresco Y diferente Ya que conseguimos El equilibrio ideal Entre lo artesanal Y lo industrial Todo esto No sería posible Sin nuestro equipo De trabajo Que día tras día Pone lo mejor Para que nuestros productos Sean únicos Veromar Veromar Te ofrece alfajores de maicena Pepas Escones Galletitas Elaborados de forma artesanal Podés hacer tu pedido Por mayor y menor Podés buscarnos en Instagram Como productos Guión bajo Veromar O comunicate al whatsapp Al 15 36 60 16 12 Tivet Centro veterinario Estamos ubicados en avenida Rati 3480 Esquina Cerrito Ituzengó Comunicate al whatsapp Al 15 4184 8433 O llamanos al 4621 63 98 Estudio de danza Move y live A cargo de la profesora Georgina González Clases de danza jazz Pop Reggaetón Profesorados Y seminarios Para más información Buscarnos en facebook Como Move live Estudio de danzas O en el instagram Como Arroba Move Guión bajo And Guión bajo Live O comunicate al 15 58 65 62 02 Optica y contactología Que ves Realizamos anteojos recetados Reparación de armazón Lentes de contacto Además Tenemos anteojos de sol Y líquidos para lentes de contacto Estamos ubicados en Bransen 2184 2184 Ituzangó Para más información Podés comunicarte al 60 79 81 57 O al whatsapp 15 40 34 27 54 No te quedes sin escuchar Las mejores novedades Del mundo boca En el último bloque De Ceneises del Oeste Con la radio pública Seguimos con la nota Hablando junto a Liana Sobre Lo del Diego El mural gigante Yo lo vi por internet Le saqué fotos Es algo que te llama muchísimo la atención acá adentro ¿Qué es lo que dice la gente con respecto a eso? No, la gente La verdad que con respecto a todo Sale emocionada Y te puedo No, o sea, no pasa por jurar Pero contar Que No sabes la cantidad de gente que baja llorando La cantidad de gente que Mirá lo que me ha pasado a mí hace Un mes atrás Vengo acá Paso por el piso de la selección Que tiene la salida Al balcón Y había un señor de Perú Hablándole a Diego A la estatua Llorando Yo, viste Bueno, nada Respeto obviamente la situación Miro que el señor estaba emocionado claramente Me doy media vuelta Me voy Al otro día Baja un señor Unos 60 años Argentino Hincha de boca Llorando Pidiendo hablar con el dueño Y yo dije Uy, ¿qué pasó? No, dije Me pongo a charlar Y el señor lo que quería era agradecerle Y contarle lo emocionado que estaba Que nunca había ido a un lugar donde Donde realmente se Nada Te emociones Y te quedes mirando Y recordando Sobre todo Porque Diego es Cada cosa que vos ves acá Es una cronología Entonces se te van pasando Millones de O de videos O de escucharlo O de escuchar su voz O de estar caminando por acá Y escuchar Las canciones que le dedicaron a él O las entrevistas que hizo O habrás visto también Que hay un cuarto Donde Están Hay muchas frases De las que le han dedicado a él Y yo recuerdo que cuando lo hicimos Con Fabi Te quedabas leyendo Lo que le ponían a él Y esa piel de pollo Otra vez que te surge De qué locura La gente realmente cuando entra Sale emocionada Hasta las lágrimas muchas veces Que eso es lo hermoso Y después viene esa misma persona Con gente ¿Viste? Como para mostrarles Si vienen Se toman una pizza O miran un partido O pasan un rato Y la gente en sí Se va muy Muy emocionada Muy emocionada Muy contenta Sí Bien A ver ¿Qué es para vos Estar acá adentro? ¿Qué representa Estar en este lugar? Si estás en el día a día Volver Al día siguiente Decís Vuelvo a la casa del Diego ¿No? Sinceramente Porque se lo puede bautizar De ese nombre Si uno quiere Fuerte tu pregunta A ver En principio Trabajo hace muchísimos años Para 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 Fabián Para mi Es familia Y claramente En todos esos años Que estuvimos Trabajando juntos Siempre Él te da El espacio De casa ¿Sí? Y esto para mí Es mi casa Es mi segunda casa Realmente Nosotros acá Hicimos Hasta el mínimo detalle Que vos veas Lo hicimos juntos Me involucro mucho Con Con esto Que para mí No es un trabajo O sea Es la realidad El que me conoce Sabe que Que es así Yo tengo dos hijos De hecho De hecho Había una Por acá recién A lo que voy Es que Estoy todo el día acá Y con todo el gusto Y el placer Del mundo Trabajé en Boca Muchos años De la mano De Fabián E imaginate Que Esto es Maradona Esto es Diego Tengo 33 años Y nací Escuchando A mis viejos Hablar de Diego Hablar de Diego Más allá De lo futbolístico Lo que hizo Lo que nos Representó En el mundo Entonces No Como te dije Antes De que Estés grabando No me importa Lo que hizo Es de Diego No 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 hay chance De que uno Lo recuerde De forma Negativa O triste Triste Es que Que no esté Y De forma física Pero Nada La verdad Que es un orgullo Es el primer Espacio temático De Diego Es lo primero Oficial De Diego Lo tenemos Nosotros Y lo gestamos Nosotros Y Y vamos A continuar Así Y te Propongo Que vengas No sé Dos Una vez Cada dos meses Y cada vez Que vengas Vas a ver Algo nuevo Y te vas A llevar Algo nuevo Y eso Es lo que Lo que siempre Hizo Fabián Renovar Y actualizar Y colocar Siempre más Más locuras Como digo yo Pero bueno Nada Para mí Es Es hermoso Es Maradona ¿Quién no quiere estar acá? Bien Vos decís Cada dos meses Estamos en marzo En mayo Hacemos otra nota Por supuesto Y vos me contás Que vas a ver De nuevo En mayo Está bien Vamos por eso Entonces Bien A ver Ya como para ir Redondeando Este asunto La estatua Del Diego Que estamos Acá presente La vemos Se puede sacar Fotos ¿Quién la hizo La estatua? La estatua La estatua del Diego Que te falta ir Al otro local En la esquina Tenemos otro local Con otra estatua La estatua La hizo Villalba El escultor Villalba Hijo Podés venir Te podés sacar fotos Podés filmarle Podés hablar Podés tocarlo Podés hacer lo que quieras Siempre respetando Y queriendo Es para el público Diego es de todos Bien Nombraste el otro local El otro local ¿Qué tiene? ¿Qué hay adentro? Es también otra sucursal De lo del Diego No es un espacio temático Claramente es un local Donde tenés la venta Del merchandising De Diego Y tenés la otra estatua Donde también Podés sacarte fotos De la esquina Más icónica De Caminito Ahora vamos La esquina Más icónica ¿En qué sentido? Vos pones Caminito O decís Caminito Y te va a salir Una sola esquina El local de arriba Es donde tenés La estatua de Diego Levantando la copa Qué mejor La verdad que sí A ver Últimas preguntas Si tuvieras que Describir Lo que sentís Estando acá adentro Ahora mismo ¿Qué me podés decir? Emoción Emoción Porque Varias veces Me toca En el día Siempre tener Una charlita De esta A mí me gusta Hablar mucho Me pongo mucho Hablar con los Con los clientes Con la gente Que pasa Que ha conocido Este local Como Como otra galería O lo que fuese Y de repente Ver Terrible monstruo Yo me cuelgo a hablar Y como te contaba Estoy desde el inicio Entonces Nada Vas Poniéndote a contar Y demás Y siempre es Rondar en Diego 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 Anécdotas Anécdotas de él Uno aparte con esto Si bien uno está En tema Porque sos Argentino Claramente Uno se empapó Mucho más Aprendió Mucho más de él Aprendés A amarlo Mucho más A respetarlo A entenderlo Sobre todo Entonces Nada A mí me Me emociona Mucho Me emociona Todos los días Como te decía Me pongo a hablar Con alguien La verdad que Diego Te emociona Desde el lugar De ponerte a hablar Lo que estás contando Lo que te están contando Siempre tenés a uno Que lo conoció Que vio Que viene gente Y que se persigna Cuando entra Eso yo lo veía En la cancha de boca Nada más ¿Entendés? Tantos años ahí Salían al campo Pint Hacían la señal De la cruz Y a mí era algo Que me impactaba Y de repente Lo volví a ver acá Cuando salen Con la estatua O cuando entran O que salen Y te agradecen Y te emocionás Es imposible No emocionarte Dos últimas preguntas ¿Qué representa El Japo Para vos? Familia Es mi familia Es mi amigo Es la persona Que está Todos los días Conmigo Y con todos Es un excelente Compañero No se pone Yo te hablo Obviamente Que obvio Es el ideólogo De todo esto Pero es uno más El martes Fin de semana De carnaval Un ejemplo Viene Esto estaba Explotado La verdad que era Un lindo quilombo Llega Eli ¿Qué hago? Ponete a Servir birra No sé Viene Es uno más Y es uno más Para con todos Es una muy buena persona Para mí Es mi familia Si tenés que Decirle A todas las personas ¿Por qué tienen que venir A lo del Diego? ¿Cuál es? Si quieren pasar Un ratito con él Sentirlo Vengan acá A lo del Diego Muy bien Repetime su nombre Eliana Eliana Muchísimas gracias Por esta nota Gracias por este tiempo La verdad que felicitarlos A usted Al Japo Que bueno Que ahora no está Pero esperemos Que en la próxima En mayo En mayo Ya está asegurada En mayo Hacemos la segunda parte De la nota Y lo traemos a él Dale Me comprometo En mayo Lo tenemos acá Con ustedes Les agradezco A ustedes Que hayan venido Que hayan conocido El lugar Que nos den la posibilidad De también Que nos conozcan Mediante su radio Las puertas Abiertas Siempre Para todo el mundo Un abrazo Un abrazo grande A todos los hinchas De boca A todos los oyentes Y muchas gracias A ustedes Por haber venido Así pasaba Un programa más De Ceneises del Oeste Quiero agradecer Rápidamente A Eliana Quiero agradecer También a Avi Alfonso Al Japo Por haber tenido Todo este gran tiempo Vamos a tener Otra nota más En este hermoso lugar Así que hay que estar atentos Hay que seguir A las redes Ceneises del Oeste Gracias a todos ellos Por la buena predisposición Por el excelente trato Voy a volver una vez más Para ir a visitarlos También para hacer la nota Acuérdense Agradecer también A las autoridades De la radio Marcelo Charadía A la municipalidad Y a Memo Quien es nuestro operador También hacerles recordar A ustedes Que el próximo fin de semana Se miden nuevamente En un superclásico De fútbol argentino River Boca Boca River Así que el Ceneise Deberá ir a ganar Ese encuentro Decisivo Así que bueno El próximo lunes Tenemos De todo en el programa A seguirnos en las redes sociales Que tengan una muy buena noche Muy buena semana Será hasta el próximo lunes Chau Siempre Tuiste la cuna De mis dolores Pintaste el alma Con tus colores Azul del cielo Y oro del sol Oh, dale, dale, dale boca Oh, dale, dale boca Oh, dale, dale boca En las buenas Y en las malas Yo no cambiaría Ni nada Es amor Lo que siento Yo te lo juro Que no me arrepiento Pasamos juntos Tantos momentos Toda una vida Con vos Desde siempre Fuiste la cuna De mis dolores Pintaste el alma Con tus colores Azul del cielo Y oro del sol Dale, dale boca 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 ¡Dale, dale, 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 dale!